su sexenio en este como primer planteamiento, señor presidente. Bueno, yo lo que estoy proponiendo es una iniciativa de reforma a la Constitución para que los jueces, los magistrados y los ministros de la Corte sean electos por el pueblo, pero porque eso es lo que pienso ayudaría a limpiar el Poder Judicial. No es una solución mágica, porque es un problema estructural, tiene que ver con la abogacía, tiene que ver con la formación académica, tiene que ver con los contenidos de estudio de las universidades públicas, porque si la educación tiene una orientación individualista, materialista, si la educación no es una práctica a la libertad, si la educación no es para la justicia, pues es muy complicado, porque ¿de dónde van a salir los abogados que tengan vocación para hacer justicia, que sean incorruptibles, que tengan la arrogancia de sentirse libres? Entonces, lo más cercano a eso o una de las medidas que ayuda es que no sean electos ni por el Ejecutivo ni por el Legislativo, sino que los elija el pueblo y que ellos le deben su cargo al ciudadano, no al presidente, no al legislador, no al influyentismo, sino que sean los ciudadanos los que los elijan y eso les da mucha independencia, mucha autoridad y la gente tiene un instinto certero, se equivoca menos y hay que tenerle confianza al pueblo. No quiere decir que ya está resuelto el problema, que con eso ya se limpió, porque hay un entorno en donde incide mucho lo material, el dinero, el triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole y hace falta fortalecer una corriente de pensamiento contraria a eso, en donde la persona valga por su honestidad, por su solidaridad y que aprenda a vivir en la justa medianía. Pero no es fácil abstraerse de un sistema dominado por las ambiciones al dinero. No es fácil que son muchas las tentaciones de querer triunfar a costa de lo que sea. es difícil sólo con principios, sólo con ideales, se pueden resistir las tentaciones del dinero y del poder, pero eso es lo que más ayuda y eso lo tenemos como reserva en nuestro pueblo. El pueblo de México tiene una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales que pueden ayudar en la regeneración de la vida pública. Entonces, por eso, a ver, para no equivocarnos o para equivocarnos menos, vamos a acudir al pueblo, vamos a preguntarle al pueblo. Yo estoy contento porque siempre que se recurre al pueblo hay más garantía de rectitud y de honestidad. o sea, es mejor el pueblo que el dedazo o que la decisión que toman las élites. O sea, que quede claro, pero ustedes le preguntan a un abogado conservador y le van a decir ¿y quién sabe el pueblo de leyes? O sea, ellos, hay muchos conservadores que quisieran que los diputados fuesen puros académicos de nivel mínimo licenciatura. ¿no? ¿no?